Te, 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 te Pero se va a tatuar, papi me toca, me pongo tiki, miki Yo no soy cualquiera, soy leyenda como Nicki Tu bicho me pone freaky, lo muerdo como tataki Un par de velas, papi, y te viene pa' aquí A mí no me quiso ni a don, Nicki tú pareces galán Dame si me quieres como satán, si tuvieras que dar la vida Si tuvieras que dar la vida